El título de hoy es, Dios lo es todo para mí. Escucha un poquito de esta canción, por favor. Amado, inventaste todo mi Señor. Sobre todo el reino y nación. Y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo el riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humilación. Como un flor que alguien piso, Dios. Quedaste, Dios. Y fue con mí por amor. Mis amados y mis amadas, hoy estamos en el Salmos 18, los versos del 1 al 2. Dice la palabra, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En solamente dos versos, la palabra declara que Dios es tu fortaleza, tu roca, tu castillo, tu libertador. En aquel en cual tú puedes confiar, que él es tu escudo, tu fuerza y tu salvación y tu alto refugio. Dios es Dios, él tiene control de los cielos y de la tierra. Dios tiene control de cada pelo que se encuentra en tu cabeza. Dios tiene control de los tiempos. Dios tiene control de las enfermedades del mundo. Dios tiene control de las guerras del mundo. Dios tiene control de todo lo que a ti te concierne. En la cruz del Calvario. Él derrotó a Satanás y sus demonios y dijo, terminado es. Terminado es. Entonces nos refugiamos en aquel que ya lo conquistó todo. En el Salmo 28, 7 declara la palabra. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Tu fuerza, tu fortaleza es Dios. Confía en él. No importa cómo te hagas tu corazón en este día, lávalo. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Dios te levantará de nuevo. Dios te dará la fuerza para seguir hacia adelante. Porque dice en Isaías 40, el verso 29. Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Me encanta este verso. Dios siempre está multiplicando, añadiendo, agregando. Dios no te quita. Dios te añade. Y Dios te multiplica. Dios te da fuerza sobrenatural para continuar. Isaías 40, 31. Pero lo que esperan a Jehová tendrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como la sagra. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que cuando tú estás decaído, entonces Él te levanta, te da fuerza. Te ayuda a seguir hacia adelante. Isaías 41, 10. Dijo, no temas. Porque yo estoy contigo ahora mismo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no puede mentir. Dice, yo estoy contigo ahora. Ahí donde tú estás. No desmayes. No tires la toalla. Yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza. Nuevamente. Yo te ayudaré. Yo siempre te sustentaré. Ese es el Dios que le servimos. De ahí que nosotros podemos decir entonces, Filipense 4, 13. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Así que Especio 6 te confirma. Por lo demás, hermanos y hermanas en Cristo. Hermanas y hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando yo soy débil, Dios es fuerte, fuerte en mí. Esto lo estamos logrando con la fuerza de Dios. Es con el poder de Dios. Es con la presencia de Dios. Dios, amados, queridos, Dios está aquí para ayudarnos. Así que en medio de tu tristeza, dolor, enfermedades, debilidad. Recuerda lo que dice 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En tu debilidad, entonces se muestra la fortaleza de Dios. Cuando tú crees que ya no puedes amanecer, entonces dices, por amor a Cristo, gózate. Ríete. Ríete, ríete, ríete a calcajada. Porque si el diablo cree que te vas a tumbar porque tú estás pasando por algo, se equivocó. Porque cuando a mí se me acaban mis fuerzas, entonces la fuerza del Señor resucita desde dentro de mí y me da fuerza para seguir. Gracias, le damos al Señor por esto y todos los días. Feliz día en la presencia de aquel que te da fuerza, Jesucristo. Amén. 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 Locado por tu mano, y ventas de todo mi Señor, sobre todo el reino que nació, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.